La Armada Nacional de la República de Colombia y la Universidad de los Andes se han unido para desarrollar el Plan Estratégico de Abastecimiento de la Armada Nacional. Este plan es un esfuerzo para desarrollar el elemento funcional logístico de abastecimiento y conducirlo hacia un abastecimiento de categoría mundial. A través de este proceso se han fortalecido las capacidades de la Armada Nacional que, alineada con su cadena de suministro, podrá responder adecuadamente a las exigencias del entorno, asegurando la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones logísticas. En un mundo donde los desafíos geopolíticos, económicos y ambientales cambian a un ritmo acelerado, la necesidad de adaptarse y evolucionar es más crucial que nunca. Por esto se hace necesario tener una gestión más efectiva. Este plan busca garantizar la alineación permanente entre los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Naval y las políticas de operaciones logísticas, facilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Además de formular el Plan Estratégico de Abastecimiento, este programa ha sido diseñado con una metodología de trabajo integral donde 40 miembros de la Armada Nacional han participado activamente en todo el desarrollo del mismo. Esto ha permitido capacitar a los líderes de abastecimiento operacional de la Armada en temas específicos de la gestión estratégica del abastecimiento y la gestión de proyectos, desarrollar un diagnóstico de la situación actual del área de abastecimiento de la Armada, generar un conjunto de iniciativas e indicadores para la mejora del abastecimiento de la Armada. Como jefe de operaciones logísticas, las expectativas del desarrollo del programa eran bastante grandes, bastante fuertes. Nosotros desde el conocimiento de las operaciones navales, desde el conocimiento del sostenimiento de la fuerza en el área, es bastante productivo, es bastante histórico. Esperamos que la clase 1, la clase 2 y la clase 3 sean transformadas y tengan un plan estratégico que debe ser entregado el día logístico, para de esta manera tener un derrotero que nos guíe para llegar a donde debemos llegar, una logística que apoya las operaciones. Iniciamos el programa Gestión de la Planeación de Abastecimiento con la expectativa de obtener las herramientas metodológicas que nos permitieran estructurar el modelo de gestión estratégico del elemento funcional logístico de la Armada Nacional. Además de ofrecer una oportunidad de establecer redes profesionales dentro y fuera de la institución y así contribuir al desarrollo de estrategias innovadoras para enfrentar los desafíos logísticos. Durante el programa se hicieron 44 horas de encuentros presenciales 24 horas de formación virtual 25 horas de trabajo guiado con 40 miembros de la Armada Nacional 26 horas de seguimiento al proyecto y tutorías a las iniciativas 26 horas de seguimiento al proyecto y tutorías a las iniciativas Todo esto con el fin de comprender a fondo las exigencias y necesidades de la Armada Nacional para la planeación del abastecimiento y formular un plan que se adecue a las necesidades específicas de la institución. Lo que más me ha gustado del programa y quisiera destacar es el acercamiento que hemos tenido con la Academia como la Universidad de Los Andes nos ha entendido para obviamente desarrollar muy bien el programa. Descaco especialmente la gestión estratégica de proveedores, el análisis de datos y la estructuración de indicadores como pilares fundamentales del programa. El adquirir conocimientos en metodologías innovadoras y su aplicabilidad en nuestros procesos permite el mejoramiento de nuestro desempeño así como el de nuestros equipos de trabajo. Sobresale el mejoramiento de los procesos existentes garantizando el cumplimiento de la misión asignada. Permitió evidenciar y evaluar aspectos de mejora continuo al modelo de abastecimientos clase 3 combustibles con énfasis en la Fuerza Naval del Caribe. Con esta capacitación noté que mi equipo de trabajo logró tener un pensamiento crítico para lograr dar mejoras a todo el proceso de alimentación. Nos permite salir del entorno doméstico, actualizar nuestros conocimientos y aprender de la experiencia de otras organizaciones que por su tamaño y complejidad también enfrentan grandes desafíos como los de la Armada Nacional. Con las herramientas ofrecidas en el programa se han realizado análisis de problemáticas desde diferentes órbitas, lo que redunda en la mitigación de riesgos, eficiencia en los abastecimientos y mejor proceso en la toma de decisiones. La organización del programa académico, el trabajo con docentes de gran trayectoria con competencias y conocimiento en la temática hicieron de la experiencia algo enriquecedor. Las mejoras incluyen una mejor gestión de inventarios, una mejor eficiencia en la cadena de suministro y reducción de costos para la dotación especializada de los comandos. Una fuerte alianza entre la Armada Nacional y esta institución académica y gracias a años de experiencia entre estas dos sólidas organizaciones hemos mejorado los procesos de abastecimiento en beneficio del sostenimiento de las operaciones navales. Como parte del programa se identificaron un total de 72 iniciativas a desarrollar en los próximos años, de las cuales se priorizaron 10 para iniciar a formular y desarrollar actualmente en la institución. Formulamos el proyecto para la creación de un modelo para la toma de decisiones con respecto a la viabilidad de tercerizar el proceso para suministrar el servicio de alimentación en los comedores operados por la Armada Nacional. Un proyecto para el fortalecimiento en las capacidades de infraestructura para el almacenamiento de combustibles en la Armada Nacional. Un proyecto enfocado en fortalecer la cadena de suministro en clase 3 para el oriente colombiano. Se formuló un proyecto de modernización de infraestructura para almacenamiento y distribución de combustible que permitirá un mejor control de inventarios. Se construyó el curso para la administración de las comisiones de la alimentación, el cual va a ser implementado en la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Formulamos una guía de estandarización de dotación para el personal de aviación naval, el personal de la flota naval, el personal de guardacostas y de buceo. Se formuló el proyecto mejoramiento del sistema integral para aprovisionamiento y entrega de combustible a las unidades de la Fuerza Naval de la Amazonía. Con este programa, la Armada Nacional comienza a desarrollar las capacidades que requiere para responder a un futuro cada vez más exigente y con alta incertidumbre, donde el elemento funcional logístico de abastecimiento apalancará estratégicamente el desarrollo de la institución, monitorizando y mejorando el índice de sostenimiento de la fuerza. Este programa va a impactar en el futuro de la Armada Nacional, en todo el desarrollo de lo que nosotros tenemos proyectado en el Plan Naval 2042. La administración será fortalecida con los centros regionales administrativos y financieros que harán compras centralizadas y distribución descentralizada. Mejorará su cadena de suministro, mejorará su gestión de inventarios, habrá una gran reducción de costos. Implementación de mejores prácticas, colaboración institucional, un proceso de mejora continua y el desarrollo de liderazgo. El programa está impactando desde ya, pues los 40 líderes que recibimos, todo de la capacitación, nos fuimos con un pensamiento crítico, ahora somos capaces de formular nuevas líneas de acción. Va a ser lo suficientemente bueno para poder desarrollar y cumplir con nuestra misión constitucional y nuestra misión institucional. Las operaciones que van a ayudar a que tengamos un mejor país, el trabajo de todos. Este programa marca el inicio de una alianza estratégica y muestra el resultado del trabajo conjunto entre dos instituciones que, desde su fundación, se crearon con la finalidad de transformar el país y que han sido ejemplo de excelencia y desarrollo para Colombia. ¡Gracias!